bueno estaba aquí en lego batman de video game con un montón de personajes porque he comprado varios ya bueno ya pasamos el episodio 1 vamos en el 2 vamos por la etapa 2 del episodio 2 pero suele al submarino nos muestra el monitor vamos a la 2 que se llama robando el espectáculo vamos por historia a ver qué va a suceder acá en este va a pasar acá en esta etapita catwoman mi corazón quieres venir conmigo necesito de ayuda para adquirir algo casi tan hermoso como tú se el magnífico diamante de coffin una excursión rápida sobre los tejados y la próxima etapa de nuestro plan día antes ya estará completa mira toda sexy la gatubela michelle pfeiffer hizo el papel de la gatubela en una película antiguo una de las primeras batman bueno estamos con gatubela y el pingüino estamos acá como decían en los tejados en los techo en los edificios bueno rompemos acá para agarrar moneditas para obtener el super villano nuevamente nuevamente por acá bueno rompemos estas cositas no si me tiro yo cacho que me mato pues bueno ahora uno que aquí anda puedo bajar no no huevo ya bueno acá mira nos tiran a hacia arriba este este hílice nos tira acá nos impulsa agarramos moneditas bueno acá necesitamos personaje con fuerza no pues la mina no tiene y este tampoco y que hace la mina doble salto como que si viste mira buena ya y uff se supone que espérate me voy arriba uff subo ya y chutar acá alcanzó pero no vamos por otro intento acá porque de que se puede se puede llegar a ese lugar ya aunque me muero y pucha ya va eeeem bueno porque me interesan esas moneditas y el que la sigue la consigue bueno una morada viste viste si hay que intentarlo bueno puedo pasar acá eh cual es la idea que hay acá eeeem 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 como puedo llegar arriba no ya vamos por el otro lado ya vámonos volvemos a subir acá uff y bueno acá rompemos esto un tamborcito eeeem agarramos esta moneda espérate monedita de acá uuuy ya aquí armamos estructura no se que lo que es estamos en los tejados en la etapa 22 o no bueno que ah bueno acá se vuelve se arma la otra parte viste mira de nuevo salen estas cositas que todavía no se para que sirven cachai que son una unos destellos bueno agarramos oh no puedo ooooh eeeem chica eeeem cachai que esa los ventiladores me cagan me 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 tiran pal para abajo bueno bueno ya más monedas y una y palanquita bueno se desactivan las mierdas bueno ya ahí está eeeem bueno nos subimos acá con gatú de las catwomen ya vamos a agarrar esta que está acá por lo menos y bueno agarramos todo azulitas doradas de todo eh ahí necesito a ver a la yedra no sé que choche bueno eh bueno la mina bueno la mina se hace toda sexy el weón se enamora y le abre la puerta le abrió la puerta y el típico sonido que ya se ha repetido en este juego cuando se abren las puertas el típico sonido que sale en las películas el típico efecto caché eeeem bueno doble salto uff ya oh policía weón monedita ah a un azul espérate 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 ahí ahí está bueno rompemos acá y bueno con multiplicador la raja mira armamos bueno esto va a que río esto se hay que tirarlo para abajo y agarramos moneditas muchas monedas ya empuja ya eh listo bueno acá aparecieron los swaps bueno eh armamos esto para que pueda subir mi amigo el pingüino acá tiramos pingüinitos explotan y aparece chucha todo lo bueno bueno aparece hay algo que armar caché ascensor y agarramos todas estas moneditas y ahora si nos vamos no hay nada más por acá a ver nada nothing more vamos 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 mira que hay que hacer en esas lucecitas caché alguna cosa ah mira viste me la están mostrando helicóptero de policía ah ya esperate que cresta hago acá ya me paro acá se pone verde esta web se abre y sale una una rebota rebotó ah ya claro me tira un misil pero el aire caché que sale ahí hace que se devuelva y le pego de nuevo al helicóptero ya ya va a tirar algo bueno se le devuelve explora ya ya pues bueno bueno una manera bien bien complicadita al final de eliminar a esa hueva siendo que tal vez podría le ir disparado el pingüino el no sé bueno armamos esto y escalera o no ya y moneditas ya agarramos esta que me interesa la la dorada ya eso no se puede romper ah no que es caja normal no tiene forma de lego entonces obviamente multiplicador con este no alcanzamos con multiplicador parece que no si no tiene forma de lego no se rompe mira ah pero por el otro lado uff caché minikiri monedas buena 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 padre caché que el pingüino hace esa hueva así como la típica el típico sonido que salía en la serie la serie activa de los 60 bueno eso no está hasta activado pero acá esta mina tiene mejor salto uff 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 la chucha vean ahí 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 ya te agarraste bueno llegamos a este lugarcito aparecen policía y SWAT mira de todo tiene su látigo la mina bueno rompemos ahí con multiplicador agarramos no alcanzamos porque si se combo bueno azul otro tamborcito azul y tenemos ahí una palanca para armar uff no paso por ahí porque me va a empujar oh chuta con cuidado con cuidado agarramos acá y bueno ahí podemos entrar palanquita ah mira viste cambió la orientación del superventilador pero armamos bueno al tiro aparecen estos estas mierdas del SWAT mira a la mierda si hubiese tenido moneda acá la habría agarrado con multiplicador tenía por 10 bueno este ah pero tengo que meter para subir al weyona primero tiene que estar el el pingüino que paso vamos que onda el pingüino se tiene que subir no le da el salto no le da el salto que onda rompimos hay moneda azul hay de todo por su orden que es cacho porque tiene que subir mi amigo pingüino con la palanca yo bajo no se sube el mira aquí se sube cierto pero pero tiene que subir el pingüino de que manera no le da el salto no le da el salto para agarrarse ahí que chuta uff los dos para abajo ya vamos que onda bueno ya tuve la sola nomas para acá no se tiene que ver alguna otra cosa bueno una gárgola hoy necesito a los dos necesito al pingüino bueno azul la que damos en edito bueno acá el super villano lo voy a completar no se necesita a los dos a ver concentración tal vez me estoy equivocando en una estupidez porque el pingüino porque me cambio pero la mina va a querer saltar hay que activar este acá hay otro ventilador ¿cachai? hay otro ¿viste? chucha cacha que aquí bueno cada uno se pone acá en uno de estos lugares ya ya po' ya ya se activa bueno todo tiene su razón acá su motivo entonces entonces ¿cachai? bueno ya vamos pingüino ah pero este one sube así ya listo listo ahora si tenemos que ir a activar estas palanquitas en el para botar estas gárgolas ya uno dos tres ya po' ya entonces empujamos con fuerza bueno y caiga la hueva una cervecita porque hace calor bueno podemos armar acá ¿no? simplemente se rompió vamos acá con gatuela rompiendo estos lugarcitos como son como unas vitrinas acá estamos no sé dónde en un museo ¿qué es lo que es esto? bueno a ver ya nada más bueno aparecen estos son como guardias de acá bueno agarramos acá bueno hay mucho láser acá no podemos pasar no nos dejan pero siempre hay maneras como siempre hay hay triquiñuelas aquí ¿ya? bueno otro tipo no nos viene a molestar los pingüinos ¿qué es lo que decían? chucha bueno ahí desactivamos el láser los pingüinos los pingüinos pequeños se colocan o sea que colocan bombas pueden rezar los conductos para llegar a áreas nuevas ya la caché ya la caché bueno moneditas porque hay que obtener el el super villano azul 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 estamos casi 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 entonces nos cambiamos al pingüino ya y tiramos un pingüino para allá violita y el pingüino explota ¿y por qué se abrió eso? ¿qué fue lo que activó? dispara para donde quiere este bueno la típica maquinita del traje atradiente que no lo tengo ya palanca y eso significa que se desactiva el láser en la sala del dinosaurio vamos vamos rápidamente uff ya vamos matamos a estos tipos chao ya entonces ya nos subimos mira no subimos y con eso se puede romper no no lo movemos este como el compadre cachai no nos da moneda oye que buena que buena la animación de esta bueno hay cosas que romper que yo vi ya rompimos pero hay otras que están a la derecha oye que buena la animación me gustó de este molito molito ya cagaste hay un dinosaurio que sale en una etapa de Indiana Jones al final o sea en una de las finales de las bonus y hay que ponerle la cabeza armarle y ponerle la cabeza pero hay que es igual este muy parecido y hay que subirse por la cola con una caja bueno haciendo equilibrio no con una caja con la cabeza cosa de llegar al final y chentarle la cabeza pero no pude bueno pero sé que he visto videos donde lo han logrado pero es re complicado bueno rompimos estas cajitas antes que cosa que no se vaya a caer este huevon ya rompemos ahí también que más bueno acá ya no puede pasar este mono pero nosotros si podemos cachai nosotros no tenemos no tenemos problema en pasar super villano y aparecen al tiro los huevetas estos ya que más que más por este lugar agarramos monedita pero ya tengo el super villano pero igual quiero platita nos cambiamos disparamos con este este huevon en ese sentido es mejor este huevon acá se dispara todo y pega con el paraguay bueno por este otro lado que es lo que hay mira una moneda azul está acá ahí está la huevon ahí está ah personaje con fuerza no tengo fuerza no se puede hacer nada tampoco no ya entonces mira mi miniquito huevon a ver le disparo con este huevon nos fuimos ya y bueno algo hay que hacer porque bueno palanca armamos acá y seguramente esto va a desactivar el láser los láser ¿viste? mira un carrito va para allá ¿cómo era? ah no chucha ya ya ahí está la cosa bueno achucha nuevamente nuevamente al otro lado al otro lado saltamos ahí rompemos rompemos y desactivamos todo bueno acá hay que tirar un pingüino ya ya vamos vamos a lo que nos convoca la cagué la cagué parece que chucha tenía que subirme ahí la embarré la he embarrado no no le da el salto a la mierda esa bueno cacha había una palanca ahí y tenía que subir bueno le sacamos la chucha a este huevano y tiramos bueno tiramos el el pingüinito ahí es que el pingüino tiene que llegar ahí al centro ¿a dónde anda hueviando? tiene que llegar más lejos oh lleno de huevano acá vayanse las chuchas huevano mira todos los SWAT no nos dejan tranquilo más huevano ya tira el pingüino para allá pero tiene que explotar al final o hay que tirar uno por el otro lado no oh tiro el pingüino para allá entra pero explota al tiro la cuestión lo que pasa es que yo la cagué porque que hago no no va a aparecer de nuevo esa huevano la cagué porque había una caja y la rompí ah no espérate estoy bueno acá pingüino para allá y que me da nada nada para poder armar huevano uy que desagradable esto huevano es concha de su madre huevano y no y no paran de salir huevano y esta huevano la puedo empujar a ver al pingüino no le da el salto para allá ya subimos acá ahí por ahí está ahí está la cosa ya entonces subimos acá con el pingüino ya con el para llegamos a la otra zona y activamos palanquita ya uuuh que wow aaaah entonces multiplicador de puntos uy pero uy que terrible huevano pero hoy me tienen me tienen chatos estos huevano me tienen chatito huevano uy los uuuh muéranse las mierdas huevano no 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 paran de aparecer los huevano la otro más la lo tiramos nada más no ahí no parece que va a faltar otro para allá para el otro lado y para el otro lado y va a hacer explotar la huevano la puta milagro huevano milagro ahí está el diamante que quería este gilpo huevano ya etapa 2 del episodio 3 o sea del episodio 2 supera son como estas etapitas como no tienen jefe tienen algo hay algo que hacer eso es eso es esa es la la idea es como tipo puzzle una cosa así de eso se trata el el boss que no es boss pero es un digamos la parte final del de la etapa me choreé con estos tipos de SWAT que me disparaban si pues Arkham bueno superada la guerra 2 del episodio vamos vamos en la 22 20 20 20 22 etapa 22 de 30 nos queda noche 8 etapitas bueno como siempre yo aquí agarro cuando vuelvo acá siempre aparecen estas ponidas y la morada imagínate me va harto entonces la próxima etapa la 3 rencilla de puerto ya después vamos a jugar esa pero por el momento etapa superada episodio etapa 2 del episodio superada entretenido aquí estoy con mucho monito aquí están todos paseando sombrero loco vain mister frío man bat y otra venenosa el acertijo ahí está acá está haciendo sus sus típicos movimientos y el pingüino bueno y cara de barro que está acá mono mono feo no lo cachaba pero bueno después vamos a ir por otro videíto así así que buenas noches buenas noches chau chau chau